Vamos a grabar el audio del juego Que esto igual lo Lo subimos al Youtube Que narices Claro que si Vale Jugando en PvP Ah No empezamos muy bien Jugando en PvP Con el equipo que los suscriptores Me piden que juegue Olé Conclusión de las partidas Que nos hemos estado echando hasta ahora Mina es la mayor mierda Que te puedas echar encima en este juego Lo siento Rasen Es así Tienes que saberlo Tienes que asumir que es así Porque en la mayoría de las ocasiones Mina es basura ¿Por qué? Porque tiene combos muy lentos A veces le haces comer a los rivales Q Pero por norma general Te van a dar por el culo Porque tienes combos muy lentos Y básicos muy difíciles De cancelar Cosa que es muy importante en este juego Ahí veis Veis ahí la importancia De la cancelación De los autoataques ¡Pum! Contenido Damn Increíble Pues lo he dicho Gente Para quien no lo sepa ¡Ah! Ahí troleé un poquito La verdad Para quien no lo sepa Estoy en directo Actualmente Grabando este videíto Que no sé si se ha subido Es posible que sí Jugando con el equipo Que me ha pedido el chat Que juegue Realmente me lo ha pedido Mark Porque Mark sabe Que son personajes inútiles Y el chat le ha seguido Porque Pues bueno El chat le tiene mucho cariño a Mark Y encima también Me tiene poca estima a mí Entonces lo que querían Es que yo sufriese Así que aquí estamos Jugando con posiblemente Uno de los peores equipos Actualmente Que se pueda jugar En este jueguito Mina Porque es mala de cojones Kaminari Porque a día de hoy Ya Pues bueno Ya tenemos un Kaminari mejor Que es nuestro amigo Que es nuestro amigo Davi Y luego Ojiro No hay por donde cogerlo Ojiro es que es una mierda En general Entonces es difícil Es difícil Plantearse Es bastante difícil Plantearse Un equipo peor que este ¿Quién cojones Juega Ojiro? Me podéis decir No, los otros personajes Los he utilizado alguna vez No has usado a Ojiro En tu puta vida Literalmente En tu puta vida No has usado a este personaje Nunca más Ni nunca lo volverás a utilizar Ni nunca lo volveré a utilizar yo ¿Por qué? Porque este personaje Es un meme No entiendo muy bien la razón La verdad A mí me mola A ver, me mola Es un tío que tiene una cola enorme Es lo que todo el mundo Querría ser, ¿no? O sea, yo creo que Que todo el mundo Querría ser Ojiro En algún momento de su vida Pero Bueno Nos tocó vivir Con la cola pequeña No podemos hacer Absolutamente nada Pero bueno Vamos Kun contra hielo Seguramente lo que haga sea Congelarme el Kun Lo cual no me gusta para nada Recordad que Todoroki Fue bufado En el PvP No sé si en el PvE también La verdad Pero si en el PvE también Cada vez tengo más ganas De probar ese personaje Obstáculo Momo Que no para de salirme Pero para nada O sea, no para La pesada No para de salirme Y ahí está Tirándome hielito Que es imposible De... ¡Aaah! Déjame darte un poco Con el lacun Nada, es imposible ¿Quién es Ojiro? El de la cola Me acabo de unir a Telegram Tienen que... Tienes que esperarte A que hagan... Ah, por cierto Voy a hacer un poquito de spam Estamos en directo Grabando esto, ¿vale? Y aparte Quiero que sepáis Que los suscriptores Del canal de Twitch Tienen una mecánica Pay2Win extra Que es unirse Junto conmigo Y el resto de suscriptores Que les apetezca Que no es algo Totalmente obligado Ni muchísimo menos Y el resto de suscriptores Que les apetezca Al canal privado De Telegram De los Cacerobos Así que ya sabéis Hostia, como pega Ojiro, ¿no? Normal Con una cola tan gorda Ya me jodería no pegar Así que ya sabéis, gente Si os queréis unir A lo que sería El chat Privado De Telegram De suscriptores Y amantes de los Cacerobos Pues básicamente Lo único que tenéis que hacer Es uniros al Discord Y obviamente Suscribiros a Twitch Porque si no Es totalmente imposible No suelo pediros Que os suscribáis a Twitch En los vídeos de YouTube Pero técnicamente Estoy en directo Así que no es un vídeo De YouTube Sino que es un directo Que luego voy a acabar resubiendo Así que no me siento Tan mal por ello Y mientras tanto Pues estáis viendo Como Ojiro Le gana a los rivales ¿Por qué? Porque los rivales No tienen ni puta idea De lo que está pasando No pasan O sea, no lo saben Simplemente ven Ven que le beben las hostias Y ya está Aquí, por ejemplo Le metemos la ulti en la boca Y ya está Que te estás cargando Me da igual Te voy a clavar la ulti en la boca Y ya está A tomar por culo Media vida afuera Porque este personaje Está roto No porque sea bueno Porque es una mierda Sino porque nadie sabe Cómo funciona Entonces tú te puedes aprovechar De esa desinformación De los rivales Al final muere burto Cállate Llego que hace Está jugando con Ojiro ¿Qué está pasando? Apuestas No, no, no Vale, ahora es importante No golpearle Déjame salir de aquí Vale, corremos Corremos Y ahora Oye, pues también funciona Muy bien Caminari contra Endeavor Siempre y cuando A ver, obviamente Caminari siempre ha sido Un personaje Decentillo ¿Cuál es el problema? Que se te tiran encima A día de hoy Hay muchos personajes Que son capaces De tirarse de encima Y eso no mola Sin embargo Con personajes lentos Como Endeavor Es relativamente fácil Correrles Y eso está muy bien Destruido Buen capítulo de burrito Ha sido increíble La verdad Y bueno Para la gente Que no se suele pasar Por los directos ¿Qué hacéis? O sea, no entiendo Solo primero Tenéis el enlace En la descripción Aquí normalmente Pues bueno Solemos jugar A cosas varias Últimamente estoy Trasteando un poquito más Haciendo un poco más Lo que me da la gana Quiero volver a ese A ese criterio Así que Si queréis uniros a mí En esta Pues bueno Esta travesía De jueguitos aleatorios Y demás Pues insisto Tenéis el enlace En la descripción Y aparte pues hablamos De cositas varias Entre ellas Hoy estábamos hablando Del capítulo de burrito Que la madre que me parió Esta FK Así me gusta Esta es la única forma De que gane mina Así que aprovechadla ¿Veis? Que es que No tiene sentido Que haga Una vez la E Y que no pueda Seguir el combo O sea Te lo Te lo cierran No lo entiendo O sea Es algo que no entiendo Es que tiene combos Muy lentos Que mandan al personaje Al quinto coño Y que Siempre le cortan El combo Por algún motivo Con Aizawa Da igual Esta FK Os imagináis que me gana FK Con Aizawa Estaría bastante bien ¿Qué hace comentarista? Lo estoy intentando Estoy haciendo Lo máximo Por vosotros mismos Igual está haciendo Algún tipo de De Ese combo Ese combo está guapo ¿Eh? Combo de W Cuando tienes Busteada la W Ha estado Bastante Bastante Nice No Cuando tienes Busteada la E Porque la W Es siempre igual ¿Verdad? Bueno No lo tengo El todo Claro Es que no No tengo ni idea De cómo va este personaje Os pido perdón Aizawa está tan roto Que te va a ganar FK ¿Tú crees? A ver Veamos El poder del Q La mierda Es invisible Pues se falla Una habilidad ¡Carrie! Oye Kase ¿Has escuchado Sobre los productos Teste? Se están haciendo Famosos en Brasil Porque son los mejores En la producción De alimentos Si algún día Tienes hambre Come Teste Pruébalo Y me dices Ah muy bien Pues me comeré este De putos De putos locos Teste Ah vale Teste Perfecto Muchas gracias Carrie Por el consejo Te lo agradezco un montón Muchas 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 gracias Me lo comeré Me lo comeré Me lo comeré Este tipo de alertas De sub Y de donaciones Son siempre las mejores Muchas gracias Carrie Por esos 33 besazos Guapo Muchas 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 gracias Muchas 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 Muchísimas gracias Que Carrie por cierto Me sigue sacando Todos los personajes Está bastante bien Ya sabéis que Carrie Tiene actualmente Mi cuenta de a Gran Cross Y el otro día me dijo ¿Quieres a...? ¡Ojo Fardel! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¿El counter de All Might? Bro ¿Pero qué juego es ese? No lo conozco El Naruto Blazing ¡Ah! Muchas 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 gracias a Fardel De verdad Gracias por esos 25 besazos Tío Te lo agradezco un montón Mi niño Muchas 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 gracias ¡Ah! Un segundo, ¿eh? ¡El poder del Q! Es imposible, tío No tiene sentido Que no pueda seguir ese combo De verdad No tiene ningún tipo de sentido Me molesta Me incomoda Me da rabia No me parece bien ¡Ah! ¡Uh! ¡La popa! ¡No! ¡Si al final Mira, está rota! ¡Uh! Le sigue dando a Trips Le estoy dando mucha caña Al Trips, ¿eh? Le estoy dando Muchísima caña Al Trips, tío Y me lo estoy pasando Muy bien ¡Ay! Fallaste ¡Qué asco de personaje! Vale, sí Es la W busteada Junto con la E Hacen un combo Bastante decente Pero ¿Cómo se bustean Las habilidades De este personaje? Ni siquiera tengo claro Cómo funciona aún Pero aquí viene El de la cola gorda Ahora sí Ahora sí Sufre el poder De tener una cola chiquita ¿Es el mejor poder De todo Boku no Hero? ¿En general? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cuál es tu superpoder? Yo tiro fuego Ya no sé el tiempo Que llevo pagándote Y sin verte Ja, ja, ja Ahí lo u Fardel Lo nuestro va más allá De la visualización Posiblemente Bueno, mucho tiempo Mucho tiempo ya Mucha gaya Fardel, de verdad Al final aquí Yo sé que hay mucha gente Que se suscribe Que no ve el contenido Que son simplemente Colegas míos Que quieren apoyarme Y es algo que agradezco mucho Muchas, muchas, muchas Gracias Fardel, de verdad Anuncio, gente Por los viejos tiempos Hostia Hoy es el día Se han juntado Se han juntado los astros Tú, qué bonito Pero es lo que estaba diciendo ¿Es posiblemente El poder de Ojiro El mejor poder De todo el universo De My Hero Academia? Me explico Tú vas y Vas a tu clase Porque obviamente En tu clase Todo el mundo son Todo el mundo Tiene superpoderes Legendary Hero Tier 4 526 partidas Victorias, perdón Partidas a saber Eh Un segundo, eh Tengo que meterle El Q A mi neta Me la metió Me metió las bolas Vale, la Q Viene muy bien Para Enlazar entre combos De básicos Al menos Está bien eso Metemos aquí Vale Aquí estaría muy bien Haber tenido la E Que es lo que comba Muy pero que muy bien Metemos la pompa No Pero lo dicho Tú vas a tu clase Tú que poder tienes Fuego Tú que poder tienes Fuerza Tú que poder tienes Inteligencia Que flipas No sé qué Yo lanzo hielo Yo lanzo truenos Yo lanzo tal Y luego llega uno Y dice Yo tengo una cola enorme Podría ser perfectamente Eh La conversación Que ocurriría En En la clase de Jordi Nuestro querido amigo Jordi Hostia Me ha follado el culo Vale Es importante Darle a entender Que la gente Que tiene la cola chica No puede pelear Contra nosotros Y Bakugo Automáticamente Nos está comiendo la cola Automáticamente además Bueno Ten cuidado Que se nos complica Nunca soy capaz De dar esa última habilidad Con Bakugo yo Mira que lo he jugado Muy poquito A Bakugo lo he jugado Muy poquito En el PvP Pero siempre que lo he jugado Soy totalmente incapaz Pero totalmente incapaz De dar esa última Q No me sale Es una especie De quick time Me la como otra vez Pero como puedo ser tan malo Es una especie De quick time event Que no consigo dar Nunca Ahora Me la como Ah Ha hecho doble dash No me parece justo Ah Me puede seguir el combo Perfecto Me parece muy bien No me parece justo Ha hecho trampas Ha hecho trampas El rival Bueno y como decía Este equipo es una mierda Lo que es Va a ser Hegel Es una especie de Lo que es Lo que es Es que la que es Lo que es Lo que es